Nico Junge antes y ahora IMAGNS, archivo web, Instagram, arroba Nico barra baja Junge La impactante transformación del ex chico reality Nico Junge en Lilibet Van Der Wudsen Autor, Cristian Faria Rabanal, 5 de agosto, 2018 Nicolás Junge ahora es Lilibet Van Der Wudsen Un nombre derivado del famoso personaje que hizo la diva hollywoodense Blake Lightby en la popular serie Gossip Girl, Serena Van Der Wudsen El ex chico reality de 26 años armó su alter ego femenino gracias a sus habilidades en el maquillaje y estrenó el personaje hace unos días en su cuenta Instagram Se trata de la última vivencia que causa comentarios del joven que se hizo conocido en 2011 A través del docu reality basado en la vida de la gitana Perla Illich, se exhibió Canal 13 Luego de ese debut, Junge participó en el reality Amazonas de Chilevisión, que tuvo un abrupto final en 2012 Sin embargo, su fama se la debe a los diversos dramas de su vida personal peleas con su madre, la distancia de su padre, el bullying, por su condición sexual, no haber terminado la enseñanza media y problemas de peso El chico era visita frecuente a primer plano, donde se desahogaba de sus pesares e incluso se televisó una cirugía múltiple para quitarse algunos kilos Hace un tiempo, Junge viajó a Europa para iniciar una nueva vida, aunque, en Londres, denunció maltratos y casi un supuesto secuestro Finalmente, desde que publicó las fotos como, Lilibet van der Wurzen, parece que las cosas le andan mejor Así al menos lo indican los mensajes que ha posteado en Instagram Mi nuevo alter ego todavía no tiene nombre así que los invito a que ustedes la nombren Y les presento el nombre de mi alter ego, Lilibet van der Wurzen He leído cada uno de sus comentarios y aprecio mucho el cariño y la buena onda Pero también me gustaría decirles que cualquier persona que siga mi Instagram hace tiempo sabría que subo historias maquillado hace mucho rato Siempre me ha obsesionado el maquillaje y la peluquería La única diferencia que ahora tenía pelo, si es algo que lo haré permanente, no lo sé, es algo mío Y si me dan ganas lo compartiré, pero si quiero agradecer el cariño y las palabras de la gente Mirando el amanecer y agradecido de la oportunidad que me dio la vida de poder cambiar mi vida Siento que por primera vez estoy empezando a conocerme y amarme a mí mismo Estoy empezando un viaje de autoconocimiento que sé que me llevará a la felicidad y la luz finalmente está saliendo Lilibet van der Wurzen is back La gente la quiso así que volvió armada y desarmada jajaja I'm not a mistake, I'm not a fake, it's in my DNA Don't chance me arroba Miley Cyrus Ero Ramachotti intentó sobrepasarse con Paola Camaghi y ella se paró y se fue Paola Camaghi critica el nuevo feminismo Me van a perdonar muchas mujeres pero ya nos pasamos para el otro lado Ruth Gamarra cuenta su verdad sobre la polémica riña con Rosemary segura mejor Y peor vestidos los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile Los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile La G.A.L.E.R.I.A. de las 24 horas de la querida Kathy Salosni Los mejor y peor vestidos del evento de Everlast Combat Los mejor y peor vestidos de la Feria Food